Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos de vuelta en GTA V Online Como estáis viendo, para PC Miren como me quemo, tío, o sea, hasta quemarte se ve bien Bueno chicos, estamos aquí de vuelta con mi Super Hot Night Como estáis viendo, y hoy os vengo a avisar De algo que muchos de vosotros ya me lo estáis preguntando Por todas, todas, todas las redes sociales Y bueno, me habéis dicho mucho, Dani, como puedo jugar contigo A GTA V para PC, la carrera y todo eso Para que la subas a Youtube, bien, pues Ya tengo crew, vale, ya me he creado mi crew de GTA V Para PC, la tendréis justamente abajo De la descripción para que, para que eso, para que Os una ahí, básicamente Y os la pongáis de principal para poder jugar conmigo Lo dicho, durante el día de hoy vamos a jugar bastante Así que, eso, seguidme por Twitter También os lo recomiendo muchísimo, ya que Por ahí avisaré a la hora que vaya a jugar Y todo el tema, lo dicho, esto simplemente es un video Informativo, simplemente y meramente Informativo para avisaros de eso, vale, de que Vais a tener justamente abajo en la descripción, madre mía como se asusta La gente, ¿no? Madre mía, o sea, simplemente para deciros Que eso, que justamente abajo en la descripción del Vídeo, vais a tener mi nueva crew De GTA V para PC Ya sabéis que tengo una para toda la plataforma Para Play 3, para Play 4, para Xbox 360, para Xbox One Mire, Dani, yo soy de Play 4 Y no tengo el GTA V para PC Ya no vas a jugar más en Play 4 2 Se me va a seguir jugando como siempre Lo que pasa es que hoy, como he salido para PC, pues seguramente hoy juegue más en GTA V Bueno, GTA V para PC Lo dicho, si no tenéis GTA V para PC No os unáis a la crew, ya que esta crew Nunca voy a invitar a la gente de Play 4 Esta crew simplemente la voy a utilizar Para gente de PC, así que si soy de Play 4 Y no tenéis el GTA V para PC, no os metáis en la crew Ya que si no, vais a ocupar un puesto El cual seguramente lo quiera ocupar otra persona Que tenga el GTA V para PC Y no lo pueda ocupar, ya que vais a estar vosotros Y vosotros al fin y al cabo no vais a utilizarlo para nada Ya que no vais a poder uniros Ya que no vais a tener el GTA V para PC Porque a lo mejor no lo podéis pillar o cualquier cosa El caso es que, bueno, pues eso Tendréis la crew justamente abajo en la descripción Para que la probéis Oye, hay veces que pulso la ruletilla del ratón Y me cambia de emisora Y otras veces que la pulso y me cambia de arma O sea, no entiendo muy bien Ah, vale, no, claro, ya no, tío Porque si le doy por abajo la ruletilla Se cambia la emisora Y si le doy la ruletilla para arriba Se cambian las armas Amigo mío Tiene su truquete Bueno, pues lo dicho Abajo en la descripción tenéis el ojo Eh, lagazo Vamos, vamos, vamos Ojo, me lo peto, me lo peto Vamos, vamos Ay, mira, tío, de verdad Es súper cómodo disparar Mira, mira, mira La de gente que hay Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Cómo puede haber tanta gente? O sea, la ciudad está vivísima Esto era lo que salió en el trailer Mira, mira, o sea, lo voy a reventar Vamos Ojo Está un tiro, vale O sea, es que mi puntería Mi puntería con las armas Es increíble, chicos Bueno, por lo dicho No me quiero extender mucho más Escribíos justamente abajo en la descripción Para que la proveéis O sea, para que la proveéis No, para que os unáis Y la pongáis muy importante de principal Para poder jugar conmigo Como revienta a todo el mundo Y jugaremos a estar de partidas a muerte Carrera y de todo Así que ya sabéis Uniros todos, todos ahí En plan a tope de power Así que nada, lo dicho Like favoritos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós Vale Ahí está